Hola minuteros y minuteras, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a comenzar con esta posición que subí al Instagram, y la consigna era que había que determinar si dama a1 era mejor que dama por c3. Esas dos son las jugadas candidatas, así que si no resolviste o no viste en Instagram, frená un momento el video y tratá de descubrir cuál es la mejor opción. Bien, la mejor opción es dama a1, porque el rey iría h2, quedaría en la misma diagonal que la dama, entonces podríamos capturar aquí, defendiendo toda la diagonal, y ante cualquier intento de jaque descubierto por parte de las blancas, por ejemplo este, podríamos capturar la dama con jaque, lo cual es un detalle muy importante. Por ejemplo, si aquí las blancas intentan hacer rey por g8 y está todo cubierto, no nos van a dar mate, nos pegarán un par de jaques más, pero tenemos una torre de más, y las blancas están en problemas. Ahora bien, en el canal ya hemos hablado de la importancia de que cuando uno combina, el rey tiene que estar fuera de la combinación, ¿no? Acá, hacer este jaque hace que las negras después puedan tener otro jaque aquí. Vamos a ver cuál es la diferencia. Si nosotros capturamos inmediatamente, la diferencia es que las blancas pueden hacer este jaque. Si nosotros capturamos la dama, no es con jaque, por lo tanto nos dan mate. ¿No? Rey de mate. Ahora bien, ¿qué sucede si corremos el rey hacia adelante? Bueno, mate. Si avanzamos el peón, bueno, mate. Y si tapamos de torre, considerando que si me capturan de dama puedo capturar, bueno, si tapamos de torre, viene jaque, rey g8, caballo e7, rey f8, torre h8, torre g8 y torre por g8 mate. Por lo tanto, los detalles importan, ¿no? Pegar el jaque primero evita esto, vamos a ver. Jaque en a1, rey h2, dama por c3 y si torre g6 con el mismo truco, comemos con jaque. Pequeño gran detalle. Siempre hay que tratar de ser finos y tratar de decidir cuál de las dos jugadas, cuando hay dos jugadas que se parecen, o que parece que no va a cambiar la situación, ¿no? Parece que aquí capturar primero no cambia la situación, ¿no? ¿Qué diferencia habrá con incluir este detalle? Bueno, ganar o perder la partida. Entonces, los motivo a que sean más detallistas. Ahora bien, vamos a continuar con el reto del speedrun. Por hacerme el experto en edición, me olvidé darle grabar, pero acá les voy a mostrar que jugué y me ganaron. No vayan a pensar que solamente muestro las que gano, ¿no? Acá jugué una partida y mi rival me ganó muy bien. Aquí me enganchó una calidad, retiré el alfil, queriendo conservar el alfil y la salud de mi casilla negra, sí, me dejé una calidad con un lancecito de café. Lo que sucedió es que quise enganchar el video de la solución del problema con el speedrun, pero me olvidé, dejé de grabar en el primer video y nunca más puse grabar en el segundo, ¿no? Para después empalmarlos. Ténganme paciencia, estoy aprendiendo a usar los programitas de edición. Así que, bueno, vamos a lanzar un reto. Bueno, vamos a jugar E4. Jugar E4. Mejor en la escandinava. Vamos a capturar, a ver si puse grabar esta vez, sí. E por D5, caballo por D5, caballo C3. Me hacen un jaque. Puedo tapar del alfil acá y después caballo acá, ¿no? Bueno, me toca ahí. Y vamos a hacer alfil acá defendiendo. Vamos a hacer alfil ahí defendiendo. Vamos a jugar... ¿Qué jugamos? Si jugo D4, me voy a jugar alfil F5. Vamos a jugar caballo acá. ¿Qué hace si juego caballo acá? Ya veremos. Ya veremos qué hace el señor... We're May. Vamos a amenazar doble. Quizás me haga un jaque. Bueno, hace esa, me parece extraño. Peón avanza ahí. Voy a jugar D4 para que no salte aquí y me coma el caballo. El alfil, perdón. Y vamos a ver si desarrollo rápida las piezas y... Puedo jugar alfil acá ya, ¿no? Me voy a dejar comer este peón. Pero a cambio voy a obtener mucha actividad. Quizás me pueda hacer alfil por D3 y a D2. Dama D3 proponiendo el cambio de damas. Pero bueno, no lo sé. Jugador agudo. Agudo. Vamos a ver qué hace. Alfil acá puede ser una idea. Bueno, defiende. Entonces yo también voy a defender. ¿Con mi torre o no? Peón avanza, come. Si avanzo, alfil por. Si peón por, caballo por. No, alfil por me quedo sin este. ¿Cuál es su siguiente jugada? Se hace una buena pregunta. ¿A hacerse? Uy, casi se me suelta. Torre C1. Para ver cómo reacciona. Jugada un poco cobarde de mi parte. Porque me pasa eso. Pero bueno. Vamos a tratar de ensuciarle. Ensuciar la cancha. Avanzamos. Amenazo caballo por. Después vuelvo. Me amenaza el doble. Finalmente. Me parece que voy a colapsar acá. Ahí ya. ¿Qué puedo hacer? Si como ahí. Peón avanza. Me come, le como. Si hago alfil por. Dame ahí. Esa se me escapó. Voy a tener que largar algo acá. Voy a largar muchas cosas. Vamos a tratar de ver si podemos hacer algo. Jaque, jaque, jaque. Me parece que esta funciona. Con esta idea de jaque. Si hago jaque. El tipo come de peón. Ah, se me escapó ese detalle. Se me ha escapado ese detail. Se me escapó un detail. Muy importante detail. Pero tengo un caballo acá que puede llegar a ser molesto. Me comí esta. Me la comí con papas fritas. ¿Qué se le va a hacer? Ah, pero. Sigo amenazando esta, ¿no? Si el tipo, por ejemplo, quiere ganarle un tiempo al caballo. Hago este jaque. Y si me come, como con jaque. Y la dama invade por D7. Hay que ver. Hay que ver. Bueno, yo. Ahora la pregunta es para dónde rajo. Rajoy. Me parece que vengo acá. Me come el alfil. Le como su alfil. Bueno, venimos acá. Qué tanto, joder. No sé. Quizás a quemar la torre. Y... Si me come ahí, como acá. Saca su caballo. Bueno, es difícil dar algo instructivo aquí, muchachos. Porque... Estoy sufriendo. Ah, me puedo hacer un jaque acá, ¿no? Vamos a comer ahí. Vamos a comer ahí. Porque si no, me cambiaba a damas, ¿no? Bueno, amenaza mate. Curioso. Curioso muchacho. Me amenaza mateico. Me amenaza mate. Vamos a venir acá. A defender el mate. Y atacar acá. Y bueno, esta posición me parece... Me gusta. Me gusta el arte. Bueno. Vamos a ponerle un poco más de energía porque los voy a dormir. Ah, ya se deben haber dormido. Dame ahí. Bueno. ¿Qué amenaza? Preguntas. Me amenaza este. Respuestas. Caballo acá. Vuelve con el alfil. Me morfo este. Me morfo a ese. Bueno. Acá amenazo a caballo por. Me apuré quizás un poco. Pero bueno. A caballo por siempre voy a estar tocando en C7. No olviden suscribirse. Ponerle me gusta al video. No sean ladris. Apoyen al Rafa. No. De esa manera yo me doy cuenta. Si se divierten o no. Yo lo juzgo por la cantidad de me gusta. Soy bien superficial. Hoy mismo estuve viendo un par de videos en YouTube. De un gimnasta. Y que lo sigo siempre. Y me olvido ponerle me gusta. Hoy le puse me gusta a un par de videos que vi. Yo sé que da pereza. No lo sé. Cada vez estamos más vagos en este siglo. Bueno. Vamos a ver qué hace. Tengo una calidad de menos. Pero tengo muchas amenazas. Vamos a ver. Vamos a ver. Torre acá. Está todo lindo. Ahora hay que esperar a que. Mi rival decida por una jugada. Bueno. Me hace esa. Contó bien. No sé si contó bien acá. Se queda una pieza menos. Este. Este revive. Bueno. Amenazo caballo acá. Escapándose. Y este se escapa. 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Bueno. Siempre puede. Me quiere hacer esta. Me voy a tomar el tiempo de evitarla. Si juega esa le como y está suelto allá abajo. Bueno. Rajamos y tocamos. Rajamos y tocamos. Recibimos y publicamos. Vamos a. Voy a darle un toque al activar a la torre. Tengo una pieza de más. Me parece que uno de los dos contó mal. Vamos a rajar a ese que se vaya lejos. Vamos a darle un toquecito a la torre para que se afloje un poco. Vamos a volver con este. Amenazo. Hacke acá por ejemplo. Para simplificar un poco ya no lo amenazo. Quizás me coma ese. No me lo coma. Che. No puedo imponer la pieza de más que tengo. Tan malo soy. Vamos a hacer B3 para que no salte con el caballo. Con paciencia. Paciencia. Si saca piezas le cambio. Bueno. Dije que le iba a cambiar. Pero no me estoy arrepintiendo. Vamos a hacer esta. Vamos a. Ay. Me dejé un peón. Me dejé un peón. Dos. Cuatro. Seis. Dos. Bueno. Una pieza por un peón. Y bueno. Vamos a comer acá. Me estoy cansando. Y vamos a jugar G5 para fijar un poco. Si se abre la columna venimos a lucharla. La venimos a luchar. Bueno. Ahora una pieza de más. Si no impongo esto soy un burrazo. Vamos a evitar que ese rey quiera pasarla. Le hacemos una barrera. Caballo. Dos pasos del peón hace barrera. Caballo atrás en diagonal el peón hace barrera. Y bueno. Vamos a venir acá. Tic, tic. Con mucha paciencia. Y bueno. Así vuelvo y le cambio. A ver. Bueno. Puedo llegar a seguir ganando espacio. En algún momento pasar un peón. Lo bueno es tener una pieza de más que en el momento oportuno puedo sacrificarla y devolverla. Vamos a intentar romper. Y ahora vamos a seguir recolectando. Y este pasa. ¿No? El último intento era volver acá y cubrir. Pero hay que hacer profilaxi. Bueno. Acá voy a coronar punto. Bueno. Sigue jugando el muchacho. Se merece que le corone un caballo. Se lo ganó. Se ganó que le corone un caballo. A ver si hay revancha. Bueno. Posición bastante caótica. Difícil de brindar algún concepto. Ahí era. Como no hay mucho tiempo. Me guiaba más por la intuición. ¿No? De tratar de hacer jugadas lógicas. Activas. ¿No? De no perder el tiempo. Y bueno. Con más tiempo. Quizás ahí se calcula un poco. ¿No? Se intenta calcular. Y tratar de sacarle provecho. A la situación. Vamos a jugar. Una francesita. En este caso una Rubinstein. El germen es muy bueno. Jugando esto. Así que. Si quieren aprender a jugarla. Miren sus partidas. No las mías. Vamos a jugar. C5. Supongo que está bien. Vamos a jugar al fil de 7. Con Roque. Y en algún momento con C5. ¿No? Me parece que lo voy a hacer ahora. Que quizás me retrasé mucho el C5. Debo tener cuidado con mi en Roque. ¿No? Con las clavadas al caballo. Bueno. Vamos a comer acá. Puede venir algún al filazo. Le damos un toque a ese. Bueno. Si me propones cambios. Los acepto. Porque me estabas atacando. Vamos a jugar la dama ahí. Si me come. No me importa. No me importa. Come torta. Bueno. Acá me van a querer dar mate. Vamos a traer una torre por acá. Me amenaza el fil H7. Descubierto. Vamos a... Uff. Casi a donde saco la... Vamos a proponer el cambio de damas. Para que no me den mate. Bueno. Mueve la dama ahí. Vamos a... Hacer un doble. ¿Por qué no? Hacer un doble. Dama ahí. Claro. Es muy astuto mi muchacho. Si vengo ahí. Viene con dama ahí. A o G6. Corre la torre. Caballo ahí. Viene con dama ahí. Bueno. Vamos a correr la torre por acá. Me van a hacer esta. Para hacerme alguna de estas dos. Vamos a correr el rey. Lo mando para este lado. Por si en algún momento se cambia en dama. Está más cerca del centro. ¿Luce en peligro? Sí. Luce en peligro. Si tapo ahí. Me morfa ahí. Bueno. Quizás vuelva. Me vuelve a amenazar lo mismo. Vamos a truquearlo. Ay no. Si hago esa pierdo. Vamos a truquearlo. Si me hace dama por. Le hago dama por. No tapé dama el jaque. Porque me comían el peón acá. Si tapaba acá. Me comían este peón. Pero ahora sí. Voy a venir para acá. Y si me pegan un jaque. Tapo ahí. El pequeño detalle. Es que si como. Me va a quedar la torre por ahí molestando. Bueno. Comemos este. Ese fue el truco. Ay. Me faltó una. Qué burro que soy. Muy bien. Muy bien por mi rival. Claro. Me dejé seducir por una jugada. Pero me olvidé que todavía tenía una. Bien. Bien por mi rival. Acá el truco era que si me comía la dama. Le como la dama. Y si retira la dama. Le gano una torre. Pero claro. Siempre hay que ver una más. Voy a abandonar. Porque tengo una torre de menos. Mi rival fue más astuto que yo. Me quedé enojado. Le iba a ofrecer la revancha. Si me la acepta. Habrá una partida más. Hay una partida más. Señores y señores. Vamos a jugar una. Uy. Me colgué el peón. No se puede comer porque hay jaque. Típico lance. Típico lance de cafetín. El tipo lo evita. Juego de tres. Me voy a enrocar. Me voy a enrocar. Voy a jugar caballo por acá. Vamos a jugar un a4. Vamos a jugar caballo c4. Para que el a4 lo proteja. Y no me lo echen. Después vamos a hacer a5. Para que no me juegue b5. Le como el paso. Y si me hace esa. Me largo llorar. Fin de la historia. Bueno. Vamos a jugar dama a4. Defendiendo el peón. Me acabo de colgar un peón. Sobre todo un peón central. Soy medio naboletti. Bueno. No importa. La vida sigue. Bueno. No me lo morfa. Lo cual me hace muy feliz. Vuelvo a defenderlo. Y vamos a ver cómo reacciona. Vamos a ver qué hace. Tengo pareja de alfiles. Quizás romper en d4. Vamos a romper en d4. Tengo bien controlado el centro. Ahora vamos a sacar el alfiler por acá. Si le hacemos aflojar y volvemos. O salimos de una. Bueno. Vamos a hacerle aflojar y volvemos. Bueno. Hacemos aflojar y volvemos. Este quizás puede ser débil en alguna situación. No siempre es una pérdida de tiempo ir y volver. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno. Vamos a traer. Si juego esta. ¿Qué pasa? Vamos a jugar esa. Hay que tener cuidado con esta diagonal. Sus caballos no están muy bien ubicados. Ese va a encontrar caminito. Me parece que me voy a colgar algo. Por hacerme el loco. Bueno. No la vio por suerte. Y si traigo una torre a la columna. Acá puedo avanzar. Comer. O traigo una torre a la columna d. Vamos a traer una torre a la columna d. Y mantener la tensión. Que si la resuelve. Me va a dar ataque al peón de d6. Bueno. A este lo voy a echar. O no. Lo echamos. O no lo echamos. Que. Vamos a romper acá. Así abrimos. La casilla b7 se encuentra débil. Su peón de d6 está débil. Su caballo está bien ubicado. Si me come le como. El famoso come come. Ahí quiere hacer alguna jugarreta. Con la dama. Si yo como ahí. Se come el central. Y si yo hago esta. Va a dar lugar a un par de simplifiquetas. Peón por. Caballo ahí. Peón por. Danma por. Peón por. Bueno. Yo este me lo como. Después pienso. Pero ese me lo como. Y después pienso. Ahora me como este. Ahora vamos a venir por acá. Defender el peón de 4. Con esta idea. Debo tener cuidado. ¡Ah! Si me llegaba a hacer esa. Y yo tenía el premove hecho. Me iba a arrepentir. Toqué sin querer. Hice un premove. Ahora este peón define la partida. El único problema que puedo llegar a tener acá. Es dejarme mate. Como un. Rafaelito que soy. Bueno. Defiendo. Amenazo a coronar. Defiendo. Quizás me tome algún tiempo. Antes de. Avanzar. Para eliminar el contrajuego. Primero el principal. Me voy a tomar un tiempo. Para evitar que me den mate. Si me come acá. Puedo comer de. Torre quizás. O de dama. Ya tarde o temprano. Voy a ganar una calidad. Pero no me voy a apurar. A ganar una calidad. Voy a tratar de. Ganar la partida. Con este peón. Porque si solamente ganas una calidad. Como hay peones en solamente el flanco de rey. Falta todavía para ganar. ¿No? F4 por ejemplo. ¿A dónde va ese caballo? Ese caballo. ¿Saben a dónde va? Al plato de Rafa. Con. Con papas fritas y ketchup. ¿Va a tener que sacrificar la torre? No. Tampoco. No tiene escape. Bueno. Vuelvo ahí. Me quiere hacer un doble. Voy a comer acá muy tranquilito. Como agua de tanque. Como agua llovida. Vamos a comer acá. Ahora. Vamos a hacer un jaque. Bueno. La sigue. También que yo tenga cara. Pero no soy del todo. Esta partida. Voy a coronar. Va a retirar la dama a algún lado. Para pegarme un jaque acá. Astuto el muchacho. Ese jaque puede llegar a molestar. Me puedo llegar a colgar unas tablas. Si me distraigo. Bueno. Vamos a. Bajar acá. Ojo con la tableta. Ojo con las tabletas. Rafael. Si me ha sentado la cama. Me. Me golpeo el dedo con un martillo. Este jaque. Chao dama. Ahora corono. Me quiere dar mate. Not today. Bueno. Con José Verdugo. Con José Verdugo. Mirá que cara de miembro que tiene. Miren lo que me quiso hacer. Yo me voy a. Lo voy a. Vos me haces eso. Y yo te voy a coronar. Y te voy a dejar comer la torre. Para que aprendas a respetar las canas. Mocoso. Maleducado. ¿Cómo me va a hacer eso? Y es un buen intento de. Ahora me quiere hacer algún perpetuo. Por la casilla H4. Es un buen intento de intentar. Y si. No va a ser de. De jugar al fútbol. Jaque. A casa. Si sigue jugando esto. Voy a ofrecerle. Otra partida más. Es un buen intento de. Que si yo tenía el premove hecho. Me. Me ganaba. Un buen truco. Vamos a jugar el 5 ahora. Porque quiero ganar la final. Solamente. Un truco. Ese fue un truco de cafetín. Yo lo he hecho mil veces. Así que muchachos. No. No se enojen. Yo lo he hecho muchas veces. A eso. Y también. La he pasado. Uno. Me hace. Alfil F4 en la segunda. Yo hago. Alfil G7. Con premove. Caballo F6. Y me hace elfil H6. Vamos ahí. Si me come. Me entrega la pareja alfil. Y vamos a enrocar. Vamos a enroscar. Bueno. Vamos a jugar caballo aquí. Tocando el alfil. Vamos a jugar D5. Intentando la liberación. Intentando la liberación. Si vengo por acá. Don liberación. Me va a quedar encerrado. Pero ven ahí. Me come. Le como. Me come Delfil. Vengo ahí. Me come. Le como. Me come. Me gusta esta. Quizás. No calculé. Ni la mitad de lo que simulé calcular. Pero la voy a hacer igual. Creo que me como este. Me voy a comer ese. Y ahora venimos acá. Y amenazó acá y acá. Y su centro está destruido. Y me liberé. Era mi objetivo. En la vida. Estoy amenazando un damazo por acá. Si me proponen el cambio de damas. De hecho. Damazo. Damasco por ahí. Jaque. Tapa. Jaque. Tapa. Se me acaba la magia. Si yo hago caballo por. Hace dama por. Yo hago torre ahí. Ah. Torre ahí. Muy buena. Caballo por. Dama por. Torre acá. Amenazando este. Corre la dama C4. Le hago al fil acá. Caballo. Bueno. Vamos a hacerla solamente porque es divertida. También tengo dama acá tocando. Why not. Pero me gusta torre 8. No. Vamos a hacer la más segura. Quería hacer torre 8 tocando acá. Y si me hace caballo por. Quizás podamos meter en una intermedia. Ah. Pero después me va a hacer un jaque acá. Bueno. De todos modos. Me parece que a pesar de que van a quedar al fil de distinto color. Mi posición es preferible. Porque mi al fil es mejor. Y estoy más activo. Y estoy amenazando cosas. Lo cual es muy importante. Bueno. Hace al fil ahí. Este me lo voy a comer. Espero no colgarme nada. Hoy calculó más lejos que yo. Espero que no sea el caso ahora. Esa dama. No le veo mucho futuro. Amenazo clavadas. Amenazo salir. Estos alfiles en posición abierta. Son muy peligrososos. Jaque. Tapa. Vamos a empezar con un jaque. Con un jaquecito. Ahora vamos a hacer... Al fil por me gusta. Vamos a clavar. Amenazo a ganar la partida. Y amenazo a hacer esta. Yo voy a ser bien rata acá. No me quiero ganar la calidad. Quiero ganar una pieza. Vamos a ver qué hacer. Ahora amenazo dama por. La torre esa está clavada. No está realmente amenazando ahí. Depende de qué haga con la dama. Si retrocede, por ejemplo. Yo le como la dama. Y no le como la torre. Porque si le como la torre. A cambio se lleva algo. Me como el caballo. Y a cambio no se lleva nada. Por ejemplo. Y si viene con la dama acá. Quizás haga otra jugada gratis. Como sacar el al fil. Bueno. Cambio. Y me como este. No la torre. Porque todavía sigue vivo. Si le como la torre. Ahora sacamos las piezas. Al filito. Vamos a intentar romper por ahí. Para darle vida a la torre de A8. Perdonen. Esa me la dejé. Bueno. Vamos a defender ahí. Simplemente. Tic, tic, tic. El tic, tic. Hay que apurarse acá. Tengo una pieza de más. Ahora por ahí puedo cambiar de plan. Se ve que no. A ver. Vamos a amenazar por acá. Vamos a volver. Vamos a volver. Yo voy a cambiar todas las piezas acá. Todas las piezas había así por haber. Ah, tenía para ganar una calidad y no me di cuenta. Bueno. Vamos a doblarnos en el color contrario al al fil para que no haya chistontos. Venimos por acá. Proponemos el cambio de una. José Verdugo. Traemos esta. Amenazamos este jaque. Haciéndonos los distraídos. Hacemos el jaque. Y ahora viene la mágica. No, qué mágica. Bueno. Bueno, 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 bueno. Ah, tenemos las clavadas por ahí. Corre el rey muy bien. Me voy a comer este finalmente. Muchachos no le han enseñado a abandonar. No le han enseñado dignidad en la vida. Acá va a saltar alguno a decirme que no hay una regla de cuándo uno puede abandonar. Hay partidas en las cuales se puede seguir. Está bien. O sea, no tiene ninguna obligación. Pero en una partida pensada, por ejemplo. Seguir una partida así es hacerle perder el tiempo rival. Porque no tiene... Yo trato de comentarle lo que sucede en los torneos, ¿no? No tiene ninguna chance. Por más que yo me cuelgue todo. Es imposible que tenga chance acá. No tiene ataque. No tiene nada. Hay otras situaciones en las que uno tiene una pieza de más. Y está bueno luchar. Y después está la típica, bueno, espíritu luchador. Hay que luchar hasta el final. Con la dama de menos a un jugador medianamente fuerte no le van a hacer nada. Es casi imposible que le ganen. Y eso a veces está mal visto. En los torneos. Seguir jugando una partida que tienen 14 piezas de menos es como, de alguna manera, forrear al rival. No sé qué otra palabra encontrar. Como diciendo, bueno, sigo jugando o dejan correr el tiempo. No pasa muchas veces, pero pasa, ¿no? Entonces, no solamente uno tiene que aspirar a mejorar en su ajedrez, sino a ser una persona deportivamente correcta. No digo que este sea el caso porque es un blitz en internet. Hay tiempo en juego. Hay mil factores. Pero en una partida, esta posición, en esta posición así, yo les puedo asegurar que de 10 jugadores, 9 abandonan. Y acá me podrán decir, bueno, pero porque no quieren luchar, porque son cobardes, porque no sé qué, esto que lo otro. Pero objetivamente vas a perder tu tiempo y tu energía, que mejor sería conservarla para la próxima partida. Porque acá no hay ninguna chance. O sea, solamente el Stockfish te puede ganar acá. Ni siquiera Carlsen. Bueno, siempre uno se puede equivocar. Pero acá es muy fácil, ¿no? Pongo el alfil ahí y nunca cometo un error. Lo digo porque, bueno, para que lo sepan. No digo que con esto tengan que abandonar cuando se cuelgan un peón. Para nada. Hay que seguirla. Y me han visto a mí robar partidas. Pero, por ejemplo, en la partida anterior con una dama contra 14 piezas. Ahí es imposible que uno gane. Está bueno el debate. ¿Qué opinan ustedes? Quizás cuando uno recién está empezando, déjenmelo en la cajita de comentarios. En el primer comentario. Va, en los comentarios, mejor dicho. Porque cuando uno por ahí recién empieza, le dice, bueno, si ya está el final, por ahí se equivoca. Pero un jugador medianamente bueno, es imposible que se equivoque. Ahora bien, hay situaciones en las cuales uno tiene una pieza de menos, pero tiene un ataque terrible. Entonces hay que seguirla. Hay situaciones y situaciones. En algunas, por ejemplo, como en esta. Acá. Acá es imposible que me gane. No tiene ataque. No es que yo sea bueno, sino que la posición no le da nada. No tiene compensación. O sea, tiene una pieza de menos y estoy por ganarle una torre. Sin compensación, sin ataque al rey. Sin nada que justifique. O sea, sin nada que pueda compensar lo que le falta. Ahora bien, si mi rey estuviera sin protección en Zunga, como en la playa, y yo tengo que andar haciendo muchas jugadas buenas para tratar de imponer mi ventaja, ahí se las creo. Pero cuando las jugadas para imponer la ventaja son muy fáciles, que no requieren pensamiento, es difícil. Pero bueno, me levanté con ganas de hablar hoy. Vamos a debatir un poco qué opinan. Por supuesto, no está mal. Ahí sí, ahí me parecía así que... ¿Cuándo fue? Esta jugada, bueno, es para cortarle los dedos. Esas jugadas son las que, bueno, corono y te lo hago a propósito. Yo me enojo porque Rafael piensa así y soy así. No es que yo tenga razón ni nada. Mi opinión y, bueno, también es mi canal. Entonces puedo dar mi opinión. Espero que nadie se ofenda. No es mi intención lograr eso. La vez pasada estaba jugando una partida en internet. Y yo hago caballo P3, me hacen esta. Yo hago esta y de premurgo hago esta y me hacen esta. Y yo hago este y me comen. Y encima me ponen una carita feliz. Me dan ganas de meterme dentro del monitor y agarrarlo del cuello. El muchachito insolente que me hizo esto. Pero bueno, son las reglas del juego. No lo vayan a hacer en la vida real porque les van a comer el alfil. Espero que les haya gustado el video, amigos. Y los espero en el próximo.